Bueno, y tenemos que hablar de una información muy triste. Por cierto, un niño de tres años que fallecía luego de un accidente de tránsito iba a bordo de una motocicleta con su padre. Marciano Candia, contanos por favor qué ocurrió. Sí, señor. Buen día. Un saludo cordial a toda la teleaudiencia. La verdad que posteriormente se constató de que la menor apenas tenía un año y ocho meses de vida. Perdió la vida ayer al ser atropellado por un automovilista, por una automovilista, en este caso una mujer que iba al mando de un automóvil de la marca Toyota, momento en que la víctima, la pequeña víctima fatal viajaba con su padre, identificado como Gustavo Cañete Ramírez de veinticinio años y a su hermanito de cuatro años también, a bordo de una motocicleta, la mujer aparentemente, según los testigos, se distraía con el celular cuando el papá, en este caso a bordo de la motocicleta, salió de su vivienda, fue atropellado frontalmente por la automovilista, la menor fue arrojada en el pavimento asfáltico, tuvo golpe en la cabeza, fue trasladada inmediatamente hasta el hospital regional de Pedro Juan Caballero, pero no resistió aproximadamente cuarenta minutos después del accidente, perdió la vida. A ver, Marciano, es una niña de un año y ocho meses. Es una niña de un año y ocho meses, el papá tiene veintiséis, y también detrás iba otro hermanito de cuatro años. Ay, 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 qué terrible. ¿Y la mujer que manejaba el vehículo iba manipulando el celular? Eso es lo que dicen algunos testigos, de que la mujer podía estar, o sea, que estaba manipulando el celular cuando, sin darse cuenta, chocó por la motocicleta, que circulaba también en la misma dirección, arrojándole al pavimento a los ocupantes, y lógicamente la menorcita, es la que llevó la peor parte, teniendo en cuenta que iba en la parte frontal de la motocicleta, perdió la vida. Cuarenta minutos después de haber llegado al hospital regional de Pedro Juan Caballero, se hizo todo lo posible para salvarle la vida, incluso ya se estaba buscando lugares para trasladarlo a Asunción en caso de que se podía restablecerle las palpitaciones cardíacas y también algunos otros trabajos médicos que se realizaban en la sala de urgencia pediatría del hospital regional de Pedro Juan Caballero, pero lastimosamente no resistió. Bueno, ¿con quién hablabas, Marciano? Tenemos nota con la abogada Lilian Cabaña Gosen, que es la asistente fiscal de turno, específicamente de la unidad de la abogada Cáquia Buemora. Sí, lastimosamente un accidente de tránsito, donde la niña de un año, siete meses aproximadamente, falleció a consecuencia de dicho accidente. ¿Qué se maneja, doctora? ¿Cómo había ocurrido? Ocurrió la vía pública, tengo entendido, en el barrio Reyes Católicos y recuerdo sobre la avenida Fernando de la Mora más o menos. ¿No se sabe si estaban en algún tipo de vehículo? El señor estaba, el señor con sus familiares, con una criatura y otra criatura chica también, según manejo, porque no conozco específicamente bien los datos, él estaba en una moto y, bueno, la señora invirtió contra ellos. Las circunstancias no conozco, como le digo, ahora vamos a tener que realizar las invirtaciones correspondientes. ¿Hay alguna detenida en este momento? Hay una señora que está demorada. ¿Le realizaron el test de alcoholemia, Marciano? Sí, así mismo, dio negativo, la mujer dio negativo a la prueba de alcoholemia. Bueno, terrible, terrible tragedia realmente. Gracias por este reporte, Marciano.